Alarma de cómputos con Pia Guzmán, Alarma de cómputos, porque hoy día dos cantantes, dos bailarines se van a la capilla. Llegó el gas, llegó el gas. Empezó el gas con la segunda agregación. Vamos, por rápido. En primer lugar, Jason con 770. Jason, en segundo lugar, Jorge Pesco. Jorge Pesco. En tercer lugar, el Témi Reyes. Devis Reyes. En cuarto lugar, Leticia. Leticia Saborato. Y sigue Paola en el último lugar. Paola en el último lugar. ¿Cómo puede cambiar la votación, Jaime? Llamando al 700-03-07 en Santiago y 700-03-07 en Regiones. En casa a la hora de almuerzo, celebrando el cumpleaños, se le olvidó el número. Vamos a los cantantes. Vamos a los cantantes. Vamos. En primer lugar, ella, Catalina. Catalina. Con 1132 llamados. A un chale de quemarito. En segundo lugar, el Nicolás. Nicolás. El hombre que mató en San Javier. Y en tercer lugar, Aulín. Aulín. Aulín Vicencio. La mujer que mata en su casa y aquí en el programa. Sigue Mario. Mario, el enojón. Mario, el enojón. Miguel, 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 el enojón. Y en último lugar, Montserrat. Montserrat, la enamorada de Olea. Bueno, ¿a dónde?